Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque estamos aquí en Oaxaca, en el municipio de San Martín, Tilcajete, y bueno, pues estamos aquí en la búsqueda de lo sagrado en unos animales antropomorfos que expresan una gran creatividad de los artesanos. Conecta. Siente. Admira. Revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en Cada aventura hierofante. Así es, buscadores, pues estamos aquí en el taller de la familia Fabián, en donde se fabrican tallas en madera de muchísimos animales, pero también intermorfos, animales fantásticos que, pues, se ha dado a conocer como los alebrijes. Y mucho de lo sagrado hay en lo cotidiano de ello. Nos vemos por todos lados, ahora mucho más con la película de Coco de Disney. Bueno, pues hemos internacionalizado este vocablo de los alebrijes y pues vamos a ver qué hay de sagrado en ello. Muchísimo. Entonces, vamos, buscadores. Comencemos esta aventura hierofante aquí en esta cápsula del tiempo y del espacio, en un taller donde se crean animales fantásticos, seres fantásticos. Este lugar es impresionante porque desborda la imaginación. Yo creo que si algo podríamos definir de los alebrijes y de la creación artística de este poblado en particular y de este taller hermoso, es precisamente el uso de la imaginación para la creación. Así es, esta facultad que nos distingue, buscadores, ¿qué es la imaginación y qué seríamos nosotros sin la imaginación, sin esta capacidad de crear espacios, de crear mundos, de crear objetos, de crear realidades, de crear realidades alternas como una película, como un cuento, como una novela, como una historia fantástica que nos contamos entre nosotros? Esto que has dicho es absolutamente lo que el ser místico busca, innovarse a sí mismo e innovar en el mundo, impactar al mundo con lo que ha imaginado en su mente, creando imágenes en su mente de una nueva forma, de lo que no existe a lo que va a haber, de lo que ya está ahí o cómo podría ser, pero para el propio místico, para las personas que se miran a sí mismas y se recrean, se vuelven a crear, tienen que innovarse, tienen que imaginarse de una manera distinta. Así es, el creador de estos animales fantásticos tenía una gran fiebre que le hizo observar en unas, podemos imaginar que en un trance y alucinaciones de la fiebre alta, y qué hizo a partir de esto que imaginó su mente en este estado entre la realidad y la fantasía, pues generó estos animales que bien pudieron causarle pavor, pero para dónde enfocó esta capacidad creativa hacia estos mundos llenos de colores, hacia estos mundos llenos de imaginación que son los alebrijes, así que entonces podemos comprender qué hacemos de lo que imagina nuestra mente, cómo estamos viendo esta capacidad de innovación que tenemos como seres humanos y cómo es que la vamos a canalizar, esto es algo muy importante. Esta es hormiga, que significa trabajo, y esta es persona, significa pueblo, este es montaña, y es en honor a la naturaleza, este es templo, que significa adoración, este es máximo poder, y este es semilla, que significa fertilidad. Y pues así, vamos plasmando de diferente posición los símbolos, y este por ejemplo es el sol, que significa esperanza. Este estado alterado de la conciencia que provoca la fiebre, no se aleja de los estados alterados de conciencia que provocan las meditaciones, que provocan los trances hipnóticos, que provocan el éxtasis de la danza, justo. De la oración. Todos estos mecanismos que el ser humano tenemos para poder desarrollarnos a nosotros mismos y expandir. Trascendernos. Trascendernos, claro, y expandir nuestro horizonte. Muchos le llaman expandir la conciencia, podría ser un término, no solamente miramos hacia el frente, sino miramos 360 grados en nuestra existencia y nos colocamos en un posicionamiento distinto. Igual podríamos mirarnos a nosotros mismos como sacerdotes, como chamanes, pero también nos tenemos que mirar como hijos, como padres, como hermanos, como amigos. Mirarnos en todos los aspectos y preguntarnos, imaginarnos, colocar nuestra mente en ese lugar y cómo podría ser mejor yo en este aspecto de mi vida y una vez que lo vi en mi mente, aterrizarlo. Cuando logramos un proceso eficiente de creatividad, de recrearnos a nosotros mismos, vamos a ser capaces de vernos, no solamente de manera física, sino redondeando esta nueva mira, este nuevo aspecto con los cinco sentidos. Cómo vamos a hablar, cómo vamos a oler, cómo se va a escuchar nuestra voz, cómo vamos a caminar. Todo esto nos le va dando una forma más específica al desarrollo de nuestro ser. Es como desarrollar un personaje en un cuento, cómo se viste, cómo camina, con quién se junta, qué objetos le gustan. Todo este tipo de cuestionamientos son los que nuestra imaginación debe de desarrollar cuando queremos ser personas diferentes. Así que entonces, buscadores del fuego interno, compártanos cómo es su proceso creativo para formarse ustedes mismos, renovarse ustedes mismos, pero al mismo tiempo, estas alucinaciones que incluso los mismos sueños nos dan en este trance, que ni estamos en la realidad, pero tampoco estamos fuera totalmente de la realidad. Le hacen caso a los sueños, no les hacen caso, les dan miedo tal vez, o al contrario, les dan respuestas para la vida práctica. Cómo es que ustedes se relacionan con ellos. Cuéntenoslo. Así es, buscadores, pues como nos comenta Brenda, platíquenos cómo se han imaginado una versión mejor de ustedes mismos y posicionen su mente allí. Esta mirada, este lugar en el que ustedes pueden visitar, estas aguas de la imaginación, van a nutrir a la razón y a la emoción para fortalecer a la voluntad, la voluntad del cambio, la voluntad de la recreación de nosotros mismos. Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues, ¿qué les ha parecido todo este viaje mágico con los alebrijes? Una cosa impresionante también, digo, aquí en Oaxaca todo ha sido impresionante. Y todo es mágico. Y todo es mágico, porque sí, no hay más. Es impresionante, de verdad, cómo nos han mostrado aquí la familia Fabián, que hacen el pintado de los alebrijes con símbolos muy antiguos de los zapotecos, pero apropiados a lo moderno de los alebrijes. Así es buscadores, es muy importante conocer cómo es que se elabora cada una de estas piezas, porque la realidad es que tiene un trabajo que es absolutamente invaluable. La vida de la persona del artesano, el artista que lo hace, pues queda viviendo permanentemente en cada una de estas piezas. Y esto es algo verdaderamente sagrado en el objeto mismo. Y pues vengan, vengan aquí al taller de la familia Fabián, zoológico mágico. Ahí lo voy, ahí está. Ahí está. Vengan a San Martín Tilcajete, así se llama este poblado, está muy cerca de la ciudad de Oaxaca. Y pues vengan, vengan al taller de la familia Fabián. Así es, y rescatar nuestra cultura y en general darla a conocer a todo el mundo, porque bueno, de alguna manera, con toda esta película maravillosa también que es Coco de Disney, bueno, pues hicieron una labor en la cual mostraron al mundo nuestras tradiciones, pero definitivamente a nosotros como mexicanos nos toca también, pues hacer nuestra labor, nuestra parte y compartirlo y contarlo por todo el mundo. Y si viven en otras partes del mundo, en Alemania, en Australia, sabemos que hay muchos hispanohablantes en general en todo el mundo. Bueno, pues hablar sobre estas tradiciones y no dejarlas morir. Y bueno, pues también si son de otro, de otro país buscadores, pues cuéntenos, compartan cuáles son sus, sus artesanías, su, su historia de que los objetos hablan de su país. Y pues investigaremos de ello, no sabemos cuándo podremos ir algún día, a cualquiera que nos digan, pero definitivamente darlo a conocer. Y pues esperamos que les haya gustado. Y si es así, pues ya saben, denle like, compartan y sobre todo vengan, vengan a Oaxaca y vengan a este taller importantísimo, porque también los compartían, que es mayoritariamente de mujeres, el único en la región, en el municipio, que tiene mujeres talladoras. Y esto es algo maravilloso también, que hay que, pues que hay que colaborar para que siga vivo. Y sigamos en la búsqueda del fuego eterno. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!